¡Hola a todos! Bienvenidos a Manga Abierto en su sección de BTS El día de hoy les voy a mostrar cómo está hecho este producto que es el Winter Package Si ustedes son nuevos por aquí pues les diré que yo soy una gran fan de BTS Me gusta mucho su música y también me gusta coleccionar los diferentes productos que sacan Y pues este es uno de los productos que sacaron a la venta Winter Package Ya les había hecho la reseña anteriormente de otros productos que se llaman Summer Package O sea como el paquete de verano y este es el paquete de invierno ¿Y por qué es el paquete de invierno? Pues porque ya lo cambiaron como ya llevaban varios años haciendo un Summer Package Pues esta vez decidieron que mejor cambiaban la temática y hacían algo diferente como ahora un Winter Package Entonces pues a ver aquí lo tenemos Esta es la portada, es un producto bastante grueso, es como una caja O sea si la pueden ver Y así está por la parte de atrás Yo siempre les digo que chequen si lo van a comprar en una tienda física o si lo reciben por internet Que tenga los sellos o los hologramas de autenticidad que prueben que es un producto legítimo Si compran de tiendas coreanas o que importan de Corea pues si debe ser un producto legítimo Y pues aquí lo tenemos que es como una caja Así como pueden ver Esto venía sellado, yo ya lo abrí Entonces se abre así por arriba Ahí está la caja Y todo esto es lo que contiene en la parte de adentro Se los voy a ir mostrando con detalle Esto es como una diapositiva Esto es un DVD Porque este Winter Package trata de que se fueron a tomar las fotos y el video a Finlandia A la ciudad de Helsinki Entonces pues aquí este es el video de detrás de cámaras de cómo grabaron todo eso Y yo estoy aquí en México y yo lo puedo ver sin problemas En un reproductor de DVD normal Este no tiene digamos como región Lo que sí, bueno al menos aquí para México yo sí lo puedo ver sin problemas Y lo que sí les digo es que pues esto no tiene subtítulos en español Porque es algo que luego preguntan Solamente tiene subtítulos en inglés Ahorita les voy a ir mostrando con detalle cada una de las cosas que contiene Son más que nada cosas de fotografías como postales Y esto es lo más grande que trae Que es este libro de fotos Y luego esto se me hizo bien curioso aquí como un secreto Un paquete secreto Y así está Esto se los voy a mostrar al último es el libro de fotos que es lo más grande Y a ver entonces qué tanto contiene Pues como les comentaba trae diferentes fotos en formatos de postales Y así por ejemplo este lo pueden sacar así Como una tira de fotos Así Fotos de todos los miembros del grupo Así está Sale de esta cajita Y por la parte de atrás Tiene aquí paisajes de Finlandia Que fue donde anduvieron grabando Entonces tiene estas como mini fotos Ahora sí que ustedes deciden qué es lo que quieren hacer con las fotos Si las quieren conservar tal cual Si las quieren enmarcar Si las quieren pegar También trae este sobre Con fotos Están impresas en papel fotográfico Son más así como una foto Miren hasta aquí Como así digamos las fotos normales que se revelan en tiendas Con papel brilloso Una foto de cada uno de los miembros Este paquete tiene fotos de todos los miembros del grupo Y qué más trae Trae esta cosita que no sé Cómo se puede llamar Que es una especie de stand En cartón Como que se abre de aquí Y se inserta así Nada más que yo no sé si lo quiero usar O lo quiero guardar Por eso no lo he armado Pero sí así es como va Se inserta de esta forma así Ya queda de pie Esto está en cartón Y qué más trae Esta es como una guía de viaje Esta sí es una diferente por cada miembro Y te tocan al azar Así que depende de la suerte que tengas Pues esta es la guía de viaje Escrita por cada miembro Y una por cada miembro Y esta es pues nada más de Suga Que tiene así nada más fotos de él Y algunas con Tail Estos miembros Y hasta aquí vienen los comentarios Para las fans Aquí tienen una carta que escriben Y eso es todo También tiene esta especie Como si fuera como una diapositiva Y pues lo más sobresaliente de este paquete Es precisamente el libro de fotos Que como pueden ver está muy grueso Como cuántas páginas serán No tiene número de páginas Pero sí es un libro muy grueso Como pueden ver Y además pesado Porque está impreso en papel de mucha calidad Este es un papel grueso Fino Brilloso Que refleja la luz Entonces les voy a mostrar Así como brevemente Las fotos Para que se den una idea De qué es lo que contiene Están todas súper bonitas Ahí de las fotos Que tomaron En Finlandia Y como les digo Son fotos de todos los miembros Del grupo O sea Si compran este paquete Pues se van a llevar Fotos de todos los miembros Del grupo Esta es como una foto Así más formal Con abrigos Y luego también Por acá Este Miren qué guapos están todos Y luego también Se tomaron unas fotos En la nieve Fueron aquí a A deslizarse En la nieve Entonces si tiene fotos Fotos de todos De toda la aventura En Finlandia Entonces si A mí me gusta Comprar estos paquetes Pues porque son Una buena forma De conseguir Precisamente Pues estos libros De fotos Y las otras cosas Que contiene Como tarjetas Postales Así Entonces pues Ustedes decidan Si les gustan Este tipo de contenido Pues ya saben Qué esperar Así que Lo personal Como una gran fan De BTS Pues para mí Sí Es una muy buena opción Para pues hacerme De todas estas cosas Y pues esto es todo Lo que contiene El paquete ¿Qué les pareció? Está muy bien ¿No? A mí me gustó Todo el contenido Que ofrece Además de que Pues las locaciones En Finlandia Están súper bonitas Se tomaron Unas fotos geniales El clima Es muy bonito Y la ciudad Entonces pues Sí es un gran paquete Para adquirir Este winter package Si ustedes Son muy fans De BTS Pues ya saben Yo se los recomiendo Si vale bastante La pena Y pues eso sería todo Si tienen alguna pregunta Pues ya saben Me la pueden dejar En los comentarios Muchas gracias Por su atención Hasta pronto Hasta pronto